Es bien sabido que la señora Elena Blavatsky fundó la sociedad teosófica basada en uno de sus libros que se llama La Doctrina Secreta. Esta sociedad fue fundada para el estudio comparado de todas las filosofías del mundo. Y su función principal es dar las claves para descifrar los símbolos en que están escritos todos los libros, ya sean simbólicos o sagrados como la Sagrada Biblia, el Sagrado Corán, los Sagrados Vedas, etc. En este pequeño video vamos a explicar brevemente el significado para los teósofos de la simbología del candelabro de los israelitas de 7, 8 o 9 brazos. Y para el efecto vamos a utilizar unos párrafos del tomo quinto de La Doctrina Secreta, sección número 35, titulada Simbolismo del Sol y de las Estrellas. Dice así la señora Blavatsky en dichos párrafos. Dice, San Clemente de Alejandría nos habla de las relaciones que según él existen entre el Sol y los 7 brazos del candelabro. O sea, las 7 estrellas del apocalipsis. Y dice así Clemente de Alejandría. Los 6 brazos, o cualquiera que sea el número que tenga en el candelabro, los 6 brazos fijos en el candelabro central llevan lámparas, pero el Sol colocado en el centro derrama sus rayos sobre todas ellas. Este candelabro generalmente de oro oculta más de un misterio. Es el signo de Cristo, no sólo por su forma, sino porque vierte su luz por medio de los 7 espíritus primariamente creados, que se vienen a ser los 7 ojos del Señor. Por lo tanto, agrega, los planetas principales son, según San Clemente, respecto a los 7 espíritus primievales, lo que el candelabro solar es respecto a Cristo, es decir, sus vasos. Esto, pues, es bastante claro. Y añade, los 7 brazos del candelabro de los israelitas, así como los famosos errantes de los griegos, tenían un significado mucho más natural, puramente astrológico. De hecho, desde los magos caldeos hasta el escarnecido Sarkiel, todos los astrólogos dijeron en sus obras que el Sol está en medio de los planetas, con Saturno, Júpiter y Marte, por un lado del candelabro, y por el otro lado, Venus, Mercurio y la Luna. La línea en los planetas, pasando a través de la Tierra, según Hermes, simboliza el hilo del destino, o sea, todo cuanto por el influjo de su acción, se llama destino. Pero símbolo por símbolo, los teósofos prefieren el Sol a un candelabro como símbolo. Si bien podemos comprender que éste represente al Sol y los planetas, no podemos admirar la elección de este símbolo. Grandiosamente más poético es considerar al Sol como vehículo de la divinidad suprema, o sea, como el ojo de Hormuz o de Osiris. Pero no resulta tan glorioso, aunque sí es interesante para Cristo, representarle por el brazo mayor del candelabro en la sinagoga. Y más adelante afirma, Hay en verdad dos soles, el adorado y el adorante. Y el Apocalipsis prueba esta afirmación. La palabra se halla en el capítulo séptimo del Apocalipsis, en el ángel que asciende, con el sol levante, y lleva el sello de Dios vivo. Los comentadores discrepan acerca de la personalidad de este ángel, pero San Ambrosio y otros teólogos opinan que es el mismo Cristo. Y en el capítulo 19 vemos un ángel residente del Sol, que invita a todas las naciones a congregarse para la gran cena del Cordero. En este caso se significa literal y simplemente el ángel del Sol, que no puede confundirse con el verbo, pues el apóstol lo distingue muy bien y muy claramente del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y que es Cristo. El ángel en el Sol parece ser un ángel adorante. ¿Quién puede ser este sino la estrella de la mañana? El ángel custodio del verbo, o el ángel de la luz. Del mismo modo que el verbo es el ángel de la presencia de su Padre. Su principal fortaleza y atributo, como indica el mismo nombre de Micael, el poderoso rector glorificado por la Iglesia. El rector pontens, que ha de vencer el anticristo, o sea, el viceverbo, en suma pues, que representa a su dueño y parece identificarse con él. ¡Gracias!